Bienvenidos al avance del capítulo 105 de la telenovela Minas de Pasión. Roberta con ojos llenos de decepción confronta a Adalberto, cuestionando por qué la traiciona después de todo lo que ha hecho por él. Le recuerda con vehemencia que financió toda su campaña política y ahora se encuentra enfrentándose a la traición más amarga. Adalberto con frialdad y determinación le comunica que ya no hay vuelta atrás, que ha tomado la decisión de acabar con su vida para siempre. Justo cuando Adalberto se dispone a ejecutar su siniestro plan, la puerta se abre de golpe. Entra Ezequiel el enigmático hombre de negocios con una presencia imponente acompañando a su séquico de hombres. Un estruendoso disparo retumba en la habitación y una bala se incrusta en el brazo derecho de Adalberto, interrumpiendo su macabro cometido. Roberta con una sonrisa desafiante aprovecha el momento para recordarle a Adalberto quién es realmente. En un emotivo encuentro en el hospital, Romina visita a Sara expresándole cuánto la extraña. Sara con un brillo de melancolía en sus ojos le revela a su hija que desea irse con ella. Sin embargo, en ese preciso instante, el médico entra a la habitación con noticias cruciales. Danilo desafortunadamente no es compatible como donante de riñón para Sara. Ante la desesperación que nubla la habitación, Emilia en un acto de generosidad y amor sin condiciones decide ofrecer su propio riñón para salvar a Sara. Un silencio tenso llena la habitación antes de que Sara, abrumada por la gratitud y la sorpresa rompa en lágrimas y al ver la disposición desinteresada de Emilia para ayudarla. El tigre disfruta la presencia de Sara en su casa y con un atisbo de alegría le pregunta si le gusta Marat. Zaira con una mirada seria le responde que hace mucho tiempo él perdió el derecho de preguntarle sobre su vida. A pesar de las preguntas persistentes de el tigre sobre sus sentimientos hacia Marat, Zaira le recuerda que estuvo dispuesta a dar su vida por él, pero él solo pensaba en sí mismo, siendo egoísta en actuar. Zaira confiesa que solo quería estar con él, pero en lugar de eso el tigre la echó de la casa. En un instante de reconciliación, el tigre le pide perdón, pero Zaira con una determinación visible le señala que las cosas no son tan fáciles como él las describe. Con un gesto de tristeza, Zaira se retira del lugar, dejando al tigre sumido en la melancolía y la reflexión sobre sus acciones pasadas. Sara expresa su agradecimiento a Emilia, quien le asegura que lo hace con todo el cariño del mundo. En ese momento el médico llega y se lleva a Sara hacia el quirófano, donde todos le brindan palabras de aliento y optimismo. Gigi se suma a las expresiones de gratitud hacia Emilia por contribuir a salvar la vida de su hija. Danilo, también agradecido, le dice a Emilia que le debe un gran favor, pero ella le responde recordándole que nunca lo dejó solo desde el día del incendio. Leonardo, sin embargo, cuestiona la decisión de Emilia, advirtiéndole sobre el riesgo de arriesgar su vida por alguien que podría traicionarla. A pesar de sus preocupaciones, Emilia y Leonardo comparten un beso apasionado. Sin embargo, Emilia le insta a Leonardo a buscar a Roberto y asegurarse de que pague por todas las acciones cometidas. Sebastián y Miriam llegan a casa y a pesar de la preocupación de Miriam por su seguridad, Sebastián la tranquiliza asegurándole que todo estará bien. A Leida, también presente, intenta reconfrontar a Miriam, pero su atención se centra en Fidel, expresando su determinación de detenerlo. Miriam, comprensiva, le sugiere a Sebastián que vaya a ver a Emilia si así lo desea, ya que comprende la situación complicada en la que se encuentran. Sebastián, agradecido por el apoyo de Miriam, le expresa su gratitud por todo lo que hace por él. Zaira decide llamar a la familia del tigre para informarles sobre la decisión de Emilia de donar su riñón a Sara. La noticia provoca molestia y confusión en la familia, cuestionando por qué Emilia haría algo así. Marijo interviene mencionando a Emilia al mencionar su noble corazón y sugiriendo que confíen en sus razones para tomar esa decisión. A pesar de las palabras de Marijo, la familia sigue preocupada y se pregunta sobre las verdaderas intenciones de Emilia al ayudar a Sara. Mientras tanto, el tigre al enterarse de la noticia decide dirigirse al hospital para encontrarse con Emilia y obtener respuestas. Jennifer experimenta sentimientos encontrados al enterarse de que Orlando es el nuevo inspector de policía, ya que teme que eso signifique problemas para Adalberto. Orlando por su parte trata de tranquilizar a Jennifer asegurando que hará justicia y que si su padre tiene deudas pendientes deberá enfrentar las consecuencias. Jennifer sin embargo se siente impotente al recordar sus intentos infructuosos de cambiar a su padre. A pesar de sus esfuerzos, Adalberto no logró redimirse y ahora enfrenta la posibilidad de enfrentar la justicia bajo la supervisión de Orlando. En medio de la conversación, Orlando recibe una llamada urgente de Catita, lo que dice que debe ir rápidamente a la inspección. Adalberto se encuentra desarmado y vulnerable frente al equipo de rescate de Roberta. En un intento desesperado por salvar su vida, Adalberto le recuerda a Ezequiel que lo ayudó a convertirse en policía y le ruega que no lo mate, pensando en su familia. Ezequiel sin embargo se muestra leal a Roberta y le indica que hará lo que ella decida. Roberta sin mostrar compasión ordena a Adalberto que se arrodille y le pida perdón. A pesar de las súplicas de Adalberto, Roberta actúa con frialdad y sin titubear acaba con su vida de manera implacable. En la sala del quirófano, Sara y Emilia comparten un momento de reflexión sobre la importancia de cuidar a sus familias y pensar en el futuro. Emilia expresa su deseo de que todos encuentren la felicidad y Sara visiblemente conmovida le pide a Emilia que la perdone. Emilia con compasión le responde que solo podrá perdonarla si aprovecha al máximo esta oportunidad de vivir y se compromete a no cometer más errores. Sara con determinación le promete a Emilia que será una mejor persona y que hará todo lo posible por enmendar sus acciones pasadas. Joaquina le revela a Leonardo todos los oscuros planes que Roberta tenía, incluyendo los asesinatos que perpetró y el motivo detrás de convertirlo en su hijo, que era la herencia de su padre. Aunque la conversación se centra en la necesidad de que Roberta esté tras las rejas, también se destaca la importancia de garantizar la seguridad de Sara y Emilia durante la operación. Mientras tanto Ezequiel intenta sugerir una idea a Roberta pero ella rápidamente desestima cualquier cuestionamiento y reitera su autoridad, advirtiendo a todos que cualquiera que se interponga en su camino enfrentará consecuencias mortales. Con una amenaza clara y directa Roberta deja en claro que no tolerará desobediencia y que todos deben recordar de qué lado están. Fidel, furioso por la presencia de Orlando como jefe de policía, declara que no permitirá que su hijo le gane, advirtiendo que aunque sea su vástago se lo hará pagar. En ese tenso momento Aleida llega y enfrenta a Fidel, diciéndole que no se atreva a hacerle daño a su hijo y que él pagará caro por sus acciones. Aleida, incrédula, le cuestiona qué le sucedió para llegar a ese punto, pero Fidel desafiante le dice que nada de lo que hizo valió la pena y que ahora él está al mando. En un giro inesperado, Aleida muestra un documento donde se especifica que Fidel será destituido de su cargo. Esta revelación provoca la furia de Fidel, quien lleno de rabia la toma por la espalda y la amenaza con un arma. Gigi consuela a Zaira, destacando la fortaleza de Zara y expresando su deseo de que su hija se recupere. Zaira, con una mezcla de resignación y esperanza, le sugiere a Gigi que rece a la Virgen de Guadalupe para que escuche sus oraciones y brinde ayuda en la difícil situación. Gigi decide seguir el consejo de Zaira y se compromete a orar por la salud de su hija. En ese momento Marat irrumpe en la escena y entrega a Zaira una taza de café. Zaira agradece el gesto y le exprese su gratitud por haberla defendido ante Fidel. Marat, aprovechando la ocasión, le asegura que no la dejará sola y busca conquistarla con sus encantos. Zaira, aunque aprecie el gesto, le señala que es difícil encontrar a alguien que se preocupe por ella. Sin embargo Marat insiste en que está allí para ella. En el quirófano los médicos trabajan arduamente para garantizar el éxito de las cirugías de Emilia y Zara. La atención se apodera del lugar mientras aguardan noticias sobre el resultado de los procedimientos médicos. Mientras tanto, Leonardo confronta a Joaquina sobre la conexión de Roberta con la muerte de su padre. Leonardo cuestiona por qué Joaquina permitió que Roberta le echara la culpa de ese crimen. Pero Joaquina, entre lágrimas, revela que fue obligada por Roberta. Explica que estaba amenazada de muerte y que obedeció las órdenes de Roberta para salvar su propia vida. La confesión de Joaquina añade una capa de complejidad a la trama, mostrando las manipulaciones y amenazas que han llevado a los personajes a actuar de ciertas maneras. Marijo regresa a su hogar, emocionada por la ausencia de Roberta y la posibilidad de un nuevo comienzo. Sin embargo, Cayetana plantea la pregunta de qué hará ahora que Roberta no esté presente. Marijo expresa su deseo de organizar la casa y llenarla con recuerdos felices de su familia. Gael, aprovechando la oportunidad, sugiere que es el momento perfecto para que se casen. Aunque reconoce que no puede ofrecerle lujos, le promete a Marijo una hermosa casa donde puedan construir juntos sus sueños. La escena muestra la esperanza y la posibilidad de un futuro mejor para Marijo y Gael, destacando la importancia del amor y la estabilidad en medio de los desafíos. Roberta regresa a la casa, reprochando a todos por haberse entrometido en la cueva del diablo. Mientras tanto, Leonardo espera ansioso a la recuperación de Emilia. Al despertar, Emilia se preocupa por Nicolás, pero Leonardo la tranquiliza asegurándole que él está bien y que se encargará de cuidarlo. Sin embargo, Emilia expresa su inquietud por la situación de Adalberto y Fidel, ya que espera que estén en la cárcel. En ese momento, Leonardo recibe una llamada de la comandancia con malas noticias de que Roberta ha escapado. La noticia deja a Leonardo sin palabras. Por su parte, Roberta regresa a su oficina, pero se encuentra con la soledad, ya que todos sus aliados se han ido. Sin embargo, Ezequiel se mantiene fiel a ella, asegurándole que no la dejará sola. A pesar de la aparente lealtad de Ezequiel, Roberta comienza a espiar cada rincón de la casa a través de las cámaras de seguridad, revelando su desconfianza y su deseo de mantener el control en medio de la incertidumbre que se cierne sobre su vida. Emilia llena de preocupación interroga a Leonardo sobre lo ocurrido, y esta le revela la impactante noticia de que Roberta logró escapar durante el traslado. La noticia sorprende y preocupa a Emilia, quien intenta entender la situación. En ese momento se une a la conversación Sebastián, quien al escuchar la noticia se muestra desanimado y afectado por el escape de Roberta. Cayetana, intrigada por la posibilidad de que Marijo sea la nueva jefa, le plantea la pregunta, pero Marijo rápidamente descarta esa idea. Le explica a Cayetana que no desea que la llamen jefa, ya que no quiere emular el comportamiento de Roberta. Marijo busca establecer una relación cordial y sin conflictos con Cayetana, expresándole su deseo de ser amigas y evitar cualquier tipo de problemas. Roberta mientras observa a través de las cámaras, planea su venganza contra aquellos que la han traicionado. Con determinación afirma que se vengará lentamente de cada uno de ellos. Sin embargo, hace una acepción para Nicolás, su nieto, indicándole a Ezequiel que no se meta con él. Roberta lo envía en una misión, expresando su deseo de brindar, aunque queda implícito que sus intenciones van más allá de una simple celebración. Nicolás comparte con Marijo quien reza a la Virgen de Guadalupe para que todo salga bien. Sin embargo, la situación da un giro cuando Marijo recibe una llamada de Leonardo quien pregunta por Nicolás y le informa que irá por ellos. Marijo le revela que ya no se encuentran en la casa del tigre sino en su hogar. Mientras tanto Roberta desde las sombras observa la situación y comenta que le gusta este juego, prometiendo disfrutarlo al máximo. Leonardo confiesa a Gael que Roberta logró escapar y le pide que se ocupe de cuidar a Emilia ya que él va en busca de Nicolás y Marijo. Esta noticia llena de preocupación a Gael, quien al notar la gravedad de la situación, le cuenta al tigre sobre la nueva fuga de Roberta y cómo esto pone nuevamente en peligro a todos. La incertidumbre y el riesgo se apoderan del ambiente, generando una tensión palpable. Joaquín, entre oraciones por la seguridad de Leonardo, recibe la noticia de Sebastián sobre la fuga de Roberta. Aunque preocupada, parece que Joaquina está considerando tomar medidas para vengarse de Roberta. Marijo y Cayetana aseguran todas las puertas de la casa para prevenir cualquier amenaza de Roberta. Leonardo llega y les informa sobre la fuga de esta, informándoles a ir a la casa del tigre. A pesar de sentirse seguras en su refugio, Leonardo les advierte que verificará y revisará la casa para asegurarse. Mientras tanto, Roberta en las sombras promete hacer que Leonardo pague y disfrutar de su venganza de manera lenta y dolorosa. Joaquina recibe una llamada llena de misterio, pero la identidad del interlocutor permanece oculta. Las sospechas crecen y la incertidumbre se cierne sobre Joaquina, ya que podría tratarse de Roberta. En ese momento tenso, las conexiones entre los personajes se vuelven más enigmáticas. En un lugar clandestino y oculto, Joaquina se encuentra cara a cara con Roberta. Entre la penumbra, Roberta con su astucia característica le reprocha a Joaquina que subestimó su inteligencia. Juana temerosa le suplica que no se involucre con Leonardo. Sin embargo, Roberta, maestra de la manipulación, le propone un oscuro trato, que si desea la libertad de Leonardo deberá entregarle su propia vida. Las sombras del pasado y las amenazas del presente convergen en este crítico momento, dejando a Joaquina ante una decisión imposible. Hasta aquí este avance, si te ha gustado déjanos un like y una sus.